Ayer, oportunidad que hablamos del siglo de las luces, el siglo XVIII, y mencionamos un montón de gente que trabajó en lo que podríamos llamar la producción y circulación de ideas, lo que hoy día llamaríamos comunicador y en esa época la llamaban los filosofos. Mencionamos a la pasada a Immanuel Kant, como uno de los filósofos, una de las figuras importantes, pero quisiera aquí detallar. Kant no fue simplemente un comunicador que estuviese escribiendo ensayos y artículos de prensa o participando en salones literarios para difundir y desarrollar las ideas del iluminismo, el siglo de las luces, la idea de que la razón es importante, la libertad, etcétera, todo ese tipo de cosas que eran más bien políticas. Immanuel Kant fue lo que podríamos llamar un filósofo profesional, el tipo que se dedica a pensar sobre cuestiones de más fondo, que tienen poco contacto hoy con la realidad inmediata por lo menos. Y como suele ocurrir, estas personas que piensan cuestiones que parecen completamente alejadas de la realidad diaria y que no participan en ninguna actividad política y que no salen mucho de su oficina, digamos, la biblioteca o lo que sea, terminan, son personas importantes en cuanto a la profundidad de su pensamiento, teniendo más efecto que todos los demás personajes más bulliciosos y más vistosos, más comunicacionales, llamemos. Immanuel Kant, vemos algunos detalles alemán, desde luego, o más bien dicho, no sé si corresponde decir alemán porque Alemania como tal no existía. Él nació en abril del año 1724 y murió en febrero de 1804, o sea, vivió 76, 80 años justo. Fue un filósofo, como les decía, muy importante en la filosofía moderna porque él llevó a cabo lo que podríamos llamar una revolución copernicana. Déjenme explicar lo que quiero decir con esto, que es una frase, por lo demás, bastante usual esto de la revolución copernicana. Se habla de la revolución copernicana cuando en algún campo del saber o del pensamiento las cosas son dadas vueltas completamente. ¿Y por qué? Porque Copérnico fue lo que hizo en astronomía. Hasta el momento en que llega Copérnico y dice, damas y caballeros, el centro del sistema solar es el Sol. Dio vuelta todo porque hasta ese momento imperaba la astronomía de Ptolomeo, un personaje de la época helenística, que decía exactamente lo contrario, que el centro del universo, el centro de todo, era la Tierra. Y para lograr explicar los movimientos de los astros, algunas estrellas se mueven o parece que se mueven, bueno, no vamos a explicar paralajes astronómicos, pero el hecho es que él explicaba todos los movimientos como un montón de esferas alrededor de la Tierra en distintas capas. Imagínense usted como una especie de aparato que se mueve alrededor de la Tierra con ciertas cosas. Y para explicar los movimientos de otra, había otro que estaba por encima. Una máquina conceptual súper complicada, que a pesar de todo lograba explicar, porque uno a veces puede explicar con malas razones algo. Y la astronomía de Ptolomeo, entonces, planteaba a la Tierra como el centro del universo. Y por supuesto, esa era una astronomía que estaba muy en sintonía con el pensamiento cristiano, que consideraba que lo más importante que había ocurrido en la historia del universo era la creación del hombre, la Tierra. Por lo tanto, no podíamos ser menos que el centro del universo. Y Copérnico dijo, no, 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 el centro del universo, o sea, nosotros no somos el centro de ninguna cosa. Incluso el sistema solar, que tampoco es el centro de nada. Nosotros somos un astro o un planeta que orbita alrededor del Sol. Entonces eso se llamó la Revolución Copernicana. Y Emanuel Kant hizo algo similar, y voy a explicar por qué, en el campo de la filosofía. Hasta la aparición de Kant, ya voy a decir en qué libro plantea esto, había habido montones, cientos de filósofos y escuelas filosóficas que se diferenciaban en muchos puntos, pero en todo ello había una cosa común. En todo ello el conocimiento consistía en que el hombre es un receptor de lo que viene de afuera, un receptor más o menos pasivo, y la discusión era si lo que recibía de afuera valía la pena o no. Según Platón, nosotros éramos como unos personajes que estaban dentro de una caberna y que sólo veían las sombras proyectadas en los muros de las cosas reales que se estaban moviendo afuera. Pero ya sea que creyéramos como Platón que estábamos recibiendo sólo las apariencias más insignificantes de la realidad, o creyéramos que estábamos recibiendo la realidad tal como es. El hecho es que nosotros estábamos recibiendo algo que era independiente de nosotros. Las sombras son independientes de nosotros. Los objetos que proyectan sombras son independientes de nosotros. Nosotros estamos ahí recibiendo algo que puede ser de valor o no, pero estamos ahí simplemente como una aspiradora mental, por decirlo de alguna manera. Bueno, este caballero, el señor Kant, dice, no es así. Dijo, la mente humana crea la estructura de la experiencia humana. No es un ente pasivo, no es un pizarrón que recibe cualquier cosa. Por lo demás, un pizarrón también es algo que tiene una cierta estructura y recibe lo que puede recibir un pizarrón, que es una tiza que escribe en él. Así que podríamos, ni siquiera esa metáfora sirve. Él decía que el mundo tal como lo vemos, el mundo que recibimos, o sea, nuestra experiencia, es el resultado de fenómenos que vienen de afuera efectivamente, pero que son moldeados por la mente humana, sobre todo con una estructura espacio-temporal. Somos nosotros los que ponemos la realidad tal como es, que no sabemos tal como es, porque nosotros ya la moldeamos de cierta forma. Nosotros la ubicamos en el tiempo y en el espacio. El espacio y el tiempo son formas de nuestra sensibilidad hacia él. Y por lo tanto, el mundo en sí mismo, independiente de nosotros, es incognoscible. Lo que nosotros conocemos es lo que nosotros conocemos, que nosotros hacemos, en cierto sentido. Nosotros conocemos nuestro propio producto, en que intervienen los fenómenos exteriores, pero nosotros los moldeamos, y cuando los moldeamos ya, entonces lo que estamos concibiendo, lo que tenemos adentro del mate, es en parte producto de nuestra propia sensibilidad. Y como haya sido ese fenómeno en sí mismo, no podemos simplemente aprenderlo. No podemos conocer la cosa en sí, porque apenas aprendemos algo, ya se moldea de acuerdo a nuestra estructura mental. Esa fue la gran revolución copernicana en la filosofía, en que dio vuelta todo el asunto. Lo puso patas para arriba o patas para abajo, como ustedes quieran. Kant escribió sobre un montón de cosas más. El tema este de cómo conocemos, o sea, el tema que en filosofía me parece que se llama epistemología, una rama de la filosofía, está expresado en un libro que se llama Kritik der Reinenbernungst. Voy a decirles en alemán. Kritik der Reinenbernungst es el título original, que significa crítica de la razón pura. Y ahí está la teoría. Y yo, es un libro que conozco bastante, porque en la época en que yo estudié en el colegio, se estudiaba filosofía. Y se estudiaba, se estudiaba de verdad. Y me acuerdo que hubo en algún momento dado, se organizó un debate entre los, un bando que tenía que defender la postura idealista, que es la manera como se ha llamado la postura de Kant, y otros tenían que defender la postura realista, por llamarla de algún modo. Y a mí me tocó la postura idealista, y por lo tanto estuve días, me acuerdo, estudiando este asunto. Así que llegué a leer el Kritik bastante. Pero él, el hombre, escribió sobre otros asuntos también. Escribió, por ejemplo, otro libro importante, es Crítica de la razón práctica. Y ahí tocó temas que son de más inmediata experiencia humana, como es la moral, cuál es la base de la moral, por ejemplo. Recordemos que la base de la moral, en tiempos como eso, era simplemente los mandatos divinos. La moral era aquello que Dios, a través de sus profetas, de sus Mesías, de Jesucristo, nos han enseñado que tenemos que seguir. Son las reglas de, qué sé yo, de los diez mandamientos, y todo lo demás, las doctrinas católicas, las doctrinas que están en otras religiones, en los libros sagrados de esas otras religiones. Y él vino a parar la moral. La razón para comportarnos moralmente, para comportarnos de cierta manera con los demás, la puso sobre otra base. Así es que esa base es la razón práctica. Fue también uno de los primeros exponentes, Kant, de la teoría de una paz perpetua en el mundo, que se podría asegurar a través de una democracia universal y una cooperación internacional. Fíjese usted que adelantado estaba Kant, a pesar de ser un hombre que apenas se movía de su escritorio. Kant era un tipo absolutamente rutinario. Él era un pensador puro. Un pensador puro no le interesa otra cosa que pensar. Todo lo demás le importa un huevo. Por lo tanto, todo lo demás lo hace como un zombie, como un autómata. Se levanta a cierta hora, se baña o no se baña, se viste, toma desayuno, piensa, 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 almuerza. Salía a caminar Kant para hacer la digestión. La gente arreglaba el reloj a la hora. Era como el cañonazo a las 12, Manuel Kahn, era tan preciso, tan rutinario, que se dice que la gente ponía su reloj a la hora. Salió Kant a caminar, así que debe ser tal hora. Así que ahí componían el reloj. Y pensaba, 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 y pensó sobre muchas cuestiones. Él decía que algún día debe haber una historia universal, o sea, debe haber una sola historia, o sea, debe haber una sola humanidad, no historias nacionales distintas. No está claro qué pensaba desde el punto de vista religioso. Ojo que en esa época no era llegar y declarar que uno era ateo, no era broma. La religión tenía un poder muy fuerte, así es que si él lo pensó, se guardó muy bien de decirlo abiertamente. Algunos decían que él era ateo de Frentón. Desde luego lo dijeron, entre otras cosas, porque Kant demolió con pura lógica lo que se llama el argumento antológico, que es un argumento que desarrollaron algunos padres de la iglesia en la Edad Media para probar la existencia de Dios. Ese es el argumento antológico. Y él simplemente destruyó ese argumento antológico, el argumento metafísico de existencia de Dios. Y entonces muchos consideraron que este hombre era ateo. Y, en fin, estamos hablando entonces de un hombre que escribió sobre un montón de cosas, pero que no tuvo un efecto inmediato porque el pensamiento funciona de una manera muy distinta a lo que podríamos llamar la publicidad o la comunicación común y corriente que llevan a cabo, como llevaban a cabo en ese periodo los llamados filosofs del iluminismo, que vociferaban, escribían, eran gacetilleros, estaban permanentemente en contacto con un público, un público, por supuesto, pequeño, ¿no? El público de la nobleza, de los burgueses, la gente educada, la gente que iba a los salones, la gente que leía, pero era un público. O sea, escribían para un ente anónimo. Y escribían, por lo tanto, con la idea de convencer y de aclarar sus puntos. Esto es muy distinto a lo que hace un filósofo que está preocupado a llegar al fondo del asunto y no le preocupa si lo que va a escribir, lo que está pensando, es fácilmente accesible o no. Pero, al final, esos pensamientos, si son lo suficientemente profundos, terminan por tener un efecto, al menos en su campo. Y en el caso de la filosofía, el efecto de Kant fue muy grande. Podríamos decir que uno de los seguidores, hasta cierto punto, inspirado por Kant en muchos sentidos, es mi filósofo favorito, que ustedes ya saben cuál es, Arthur Schopenhauer. Arthur Schopenhauer, uno de los primeros libros que escribió, tiene que ver, desarrolló, desde otros ángulos, la misma teoría de Kant, de que nosotros somos los que, de algún modo, construimos el mundo cognizante. Nosotros conocemos lo que conocemos, lo que nosotros mismos construimos. Nos movemos en un mundo creado por nosotros mismos. Hoy día iríamos a un mundo virtual, nacido de nuestra mente. ¿Cómo sea el mundo en sí? Kant nos respondió esa pregunta. Por definición, no podía responderla, atado por la lógica de su propia postura. ¿Cómo puedo hablar de algo que es incognoscible? Pero, Schopenhauer fue más lejos y dio un salto. Y ustedes recordarán el título de su libro más importante, que lo hemos mencionado aquí en muchas oportunidades, que es Die Welt, el mundo, As Bild und Börstelung, que significa el mundo como voluntad, Bild und Börstelung, representación. Representación era lo que Kant llamaba la construcción del mundo a través de estas categorías del espacio-tiempo. Él desarrolló mucho ese punto de Schopenhauer. El mundo es una representación que nos hacemos del mundo, con nuestras categorías de espacio y tiempo. Nosotros ubicamos las cosas en un lugar, en el espacio y en el tiempo. Esto viene primero, esto viene después. Es evidente, por ejemplo, que si fuéramos como algunos animales que tienen una memoria de dos o tres segundos nuestro concepto del tiempo, probablemente ni siquiera existiría. Si no tuviéramos memoria, si fuéramos como una flor o no sé qué entidad viva que no tiene memoria, el tiempo no existe y automáticamente desaparece del radar. Regresamos, estábamos diciendo que Schopenhauer toma la teoría kantiana y le da un paso más adelante. él sí dice efectivamente nosotros vemos el mundo de cierta manera en función de nuestro aparato mental, nosotros creamos nuestro mundo y en él nos movemos, creamos las categorías del espacio, del tiempo, etcétera, etcétera. pero cuál es ese en sí del cual Kant no dijo nada por definición, no puedo decir nada de algo que no es conoxible como tal. ¿Ok? Pero Schopenhauer no se dejó atrapar por ese problema lógico, él da el salto, o sea, aquí ocupa simplemente, podríamos decir, hace una proposición basada en su intuición y dice, ese ente en sí mismo y por supuesto razone y da millones de pruebas y argumentos para fundamentar su opinión, o sea, su punto de vista, no es meramente un balsazo, él dice, ese en sí del mundo que nosotros desde el punto de vista del conocimiento lo moldeamos como fenómenos que ocurren en el espacio del tiempo, ese en sí es la voluntad, die Welt und Bild es Bild, voluntad, voluntad. ¿Y qué quiere decir con voluntad? Porque no vayan imaginando que aquí se refiere a que todas las cosas en este mundo, incluyendo objetos inertes como una estrella o una piedra, tienen voluntad en el sentido humano en que uno dice, tengo ganas de hacer tal cosa. Esa es una forma de la voluntad, nuestra aspiración a cumplir con un deseo, a satisfacer un deseo, que a eso se reduce finalmente la cuestión. Tenemos voluntad de hacer algo porque deseamos ese algo que no tenemos. Esa es la forma humana en que se manifiesta la voluntad. En el mundo mecánico, llamémoslo así, el mundo, por ejemplo, de los astros que se mueven en el espacio, esta voluntad podríamos decir, perdonen que simplifique tanto, es simplemente el universo o es este océano gravitatorio en que se mueve todo, la atracción de los cuerpos. Hay, por así decirlo, una fuerza que está manifestándose en toda la naturaleza, en los objetos inertes, en las criaturas vivas, en los seres humanos. Una voluntad por, ¿por qué? Bueno, esa es una pregunta, hay un fondo, dice el propio Schopenhauer, que es indecible, es inaprehensible, es inagrable. ¿Qué es ese fondo de ese fondo? ¿En qué consiste en su fondo, de su fondo esta voluntad? Esto que lleva y hace descripciones muy gráficas, Schopenhauer, la naturaleza que se desgarra a sí misma, porque la voluntad es una sola. No hay que haya muchas voluntades en el universo, la voluntad, por así decirlo, el universo es una sola voluntad, una sola entidad, imagínese usted, una sola entidad que en su búsqueda de cumplir con su voluntad se desgarra a sí misma. Cuando un animal, voy a poner un ejemplo que él mismo pone, cuando un animal cumpliendo con su voluntad destroza a otro para comérselo y darse placer, está a su vez destrozándose a sí mismo y esa voluntad está por un lado en algún aspecto de ella, obteniendo placer y satisfaciendo una necesidad a cambio de que otra equivalente está sufriendo dolor y está siendo destruida. La visión de Schopenhauer es que esta voluntad se está permanentemente desgarrando a sí misma, está en permanente conflicto consigo misma, esta voluntad no son voluntades, es una sola. Entonces, es una visión bien trágica que se acerca, que se parece, que entra en sintonía con muchas visiones del mundo, especialmente orientales y Schopenhauer tuvo una mucha inclinación y parece ser que él estudió textos hindúes indios, quiero decir, no necesariamente de la religión hindú, también budista, qué sé yo, en que el mundo aparece efectivamente como una, una, un territorio de desazón, de lucha, de conflicto, de dolor, básicamente. El mundo es básicamente dolor, decía Schopenhauer y dicen estas filosofías indias, por esta lucha permanente que no termina. El dolor de lo que no tiene y que uno quiere tener, el deseo, el dolor de no poder obtenerlo, el dolor de que se obtiene a costa de uno, es dolor por todos lados. Y por eso en la filosofía budista, el objetivo de la filosofía budista es desprenderse de esa esfera de la vida del samsara que llaman ellos, el mundo fenoménico, llamaría Schopenhauer el mundo de la voluntad desgarrándose a sí misma en perpetua lucha, perpetuamente acicateada por el deseo, por lo tanto acicateada y dolida por la frustración y por todo lo que significa la vida. Era una visión muy negra y usted dirá muy pesimista, a mi juicio muy realista, eso es lo que es efectivamente la vida de la cual nos curamos todos en un cierto grado con anestésicos de distinto tipo. La vida en cierto sentido es una especie de trayectoria huyendo de la vida. Los anestésicos van desde las drogas, el alcohol, el inventarse esperanza, el correr de un lado para otro, el salir de un lugar para ir a otro arrancando del tedio que es parte del dolor, en fin, uno podría ver que todas las peripecias de la vida humana radican en que no podemos tolerar la vida en cierto sentido. La vida es la huida de la vida y uno no quiere aceptarlo y uno encuentra que esto es simplemente una postura caprichosa, pesimista, de alguien amargado, pero yo creo que tiene un fondo metafísico absolutamente irrefutable. Por lo menos en la experiencia que uno tiene de mayor, descubre, si no lo quiso descubrir de joven lo va descubriendo de más viejo, que en eso consiste la existencia humana y uno está todo el día buscando maneras de huir de eso de una forma o de otra. Algunos huyen componiendo sinfonía y otros huyen instalándose a dormitar frente a un televisor, pero eso es. Y fuera de Schopenhauer la obra de Kant tuvo efectos también para los filósofos que vinieron después. Toda la filosofía moderna deja de tener esa postura un poco ingenua de creer de que el hombre simplemente recibe la realidad tal como es. Puede que la distorsione un poco, puede que no la vea bien, pero básicamente es la realidad en la que viene a sus ojos y el problema de no percibirla bien es por detalles llamémoslo administrativos, de repente uno está curado o de repente uno vio solo un aspecto, pero se supone que la realidad en sí es la que viene, entre o no entre, en su forma integral a la mente humana. Y Kant dio vuelta y su jujono, no, nunca es la realidad como tal la que nosotros tenemos en la mente humana, sino que es este constructo que nosotros armamos con nuestras categorías de espacio y tiempo. Y a partir de él, la filosofía moderna, si ustedes se meten a estudiar a los filósofos que vinieron después de él, se van a encontrar con que en un grado mayor o menor esta visión epistemológica que se centra en el estudio no de lo conocido, sino que el que conoce está permeando toda la filosofía moderna, incluyendo la filosofía más, la lógica simbólica, la filosofía matemática y otras cuestiones donde claramente ya no existe la ilusión de que nosotros percibimos así como si fuéramos Dios, el mundo tal como tal, como es, sino que en todo orden de cosas nos vemos a nosotros mismos como constructores de modelos, modelos sensoriales, modelos conceptuales, fíjense que los científicos nos dicen esta es la verdad, nosotros vimos la realidad con un microscopio, con un telescopio y esta es la verdad, no, ustedes escuchan a un científico de verdad y les va a decir este es nuestro modelo, o sea, lo que sea la realidad en sí no tengo idea, pero este es nuestro modelo explicativo, con este modelo podemos explicar, podemos prever más o menos cómo ocurren estas cosas tal, acuérdense ustedes de Ptolomeo, tal como el modelo de Ptolomeo que no tenía nada que ver podríamos decir ahora con la realidad astronómica porque la Tierra no es el centro del universo, pero sin embargo estaba tan bien construido que como modelo servía para hacer predicciones, fíjense ustedes cómo son las cosas, entonces Kant está presente en toda la filosofía la filosofía moderna, este hombre que no se movía de su escritorio, que salía a la misma hora a hacer todos los días lo mismo, era un hombre muy mecánico, por supuesto este hombre no perdió tiempo casándose con nadie, tener esposa es garantía de que uno no se va a poder quedar tranquilo pensando, lo van a mandar a comprar a la vega o alguna cuestión por el estilo. Así es que se movió en el mundo de las universidades, se movió en el mundo del pensamiento y eso fue todo. Como les digo él escribió un montón de obras, no solamente la Critique de Reine Bernoult que la escribió en 1787, fíjense ustedes que interesante cómo las cosas se van pegando unas con otras dos años antes de la revolución francesa y a ver ustedes cómo estaba madurando todo en este siglo para cambiar completamente la historia humana a partir de ahí porque eso es efectivamente lo que pasa en el siglo XVIII. Todo lo que se había sembrado antes, especialmente en el siglo XVII viene a madurar y a dar sus frutos algunos muy fructíferos digamos perdón la tautología y otros bastante tóxicos pero así fue. La crítica de la razón práctica es otra de sus obras como dije más posterior después está la metafísica de la moral la crítica del juicio también es un montón donde habló incluso de asuntos estéticos de religión escribió un libro que se llama La religión de acuerdo a los límites de la razón de Empura y así sucesivamente El hombre se refirió a su época tan iluminista y escribió precisamente un ensayo que se llamaba Respondiendo las preguntas acerca de qué es The Enlightenment en la iluminación y él definió The Enlightenment o sea define toda su época como una época moldeada por la palabra o la frase latina más bien dicho sapere aude que significa atrévete a ser sabio Kant mantenía que uno tiene que pensar uno debe pensar autónomamente libre de los dictados de una autoridad externa en este caso la autoridad externa obviamente en la iglesia y bueno es lo que hacía él y respecto al tema teológico como ustedes saben lo acosaban de ateo porque él demolió el argumento ontológico hasta el día de hoy no ha podido ser reparado ese argumento él decía que debido a las limitaciones de la argumentación y no habiendo prueba evidente nadie podía realmente saber si hay o no como un dios pero por el propósito de mantener la moralidad y como un piso para la razón decía Kant la gente está justificada en creer en dios aunque no sepan realmente no puedan tener ninguna evidencia empírica sobre esa materia no fue el único él fue más refinado en decirlo creo yo pero no fue el único pensador o publicista de esa época que decía bueno sí el tema de dios es bastante difícil de probar pero es útil es útil la creencia en dios porque mantiene la moral hay gente que se comportaría como animales si no fuera porque temen el castigo eterno ese es el argumento final otros decían si no fuera por este temor al castigo eterno la gente por lo tanto no obedecería las leyes y viviríamos en un estado de naturaleza o sea dios servía como una especie de sargento un carabinero gigantesco que está con una capacidad de castigo y de ver los actos de los demás de los seres humanos que ningún policía puede lograr y podríamos agregar nosotros acá humildemente que la idea de dios es como toda es una idea de que alimenta la esperanza la esperanza es fundamental para los seres humanos porque si no esta situación de ser el mundo un lugar un valle de lágrimas como dice la propia religión un lugar donde lo que más uno experimenta son frustraciones y problemas si no fuera por la esperanza de un mundo mejor mucha gente se hundiría en una depresión crónica literalmente la idea de que viene algo mejor mañana puede no ser dios puede no ser el paraíso pero mañana o la próxima semana nos sacamos lotos la próxima semana salimos de vacaciones siempre hay algo que parece que va a cambiar todo en el fondo no cambia absolutamente nada pero uno sabe eso pero igual se hace el tonto digámoslo así se engaña a sí mismo porque ese sirve para que digamos ver a veces la realidad tal como es si no es precisamente a nuestro gusto mejor jugar a mirar por otro lado eso es todo y la idea de un mundo maravilloso después de esta vida una vida que nunca se ha explicado bien en que consiste el deleite digamos de la vida extraterrestre o ultraterrena en el paraíso nunca ha sido muy claro salvo la religión musulmana que es más específica y dice por ejemplo que los justos recibirán un adote bastante considerable algo así como 10.000 vírgenes para uso exclusivo del fiel el paraíso musulmán es bastante más es como una casa de fiestas digamos lo hacía toda no tiene mucha metafísica era digamos el tipo de cielo que puede entender el camillero común y corriente me imagino yo el hombre de las tribus arábicas más de esa época cuando emerge el 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 islam pero las demás religiones en el cristianismo nunca nadie ha aclarado en que consiste los deleites en la vida eterna supongo que lo que está claro siempre son los horrores del infierno que los séptimos que los nueve círculos del infierno que el fuego que te vas a quemar todo el día que nunca pero del cielo no hay muchas precisiones se deja supongo a la imaginación o a la esperanza de cada cual así es que cuando Kant decía en fin esto sirve para la moralidad estaba en ese fondo repitiendo lo que decían muchos publicistas hasta el cínico de Voltaire decía algo parecido o sea la idea de Dios resulta útil eso era finalmente lo que lo que decían y eso no es malo hay un montón de cosas que uno en el fondo de su corazón y de su mente sabe que son más falsas que un billete de palo pero resultan útiles para ir cascando en el día a día que es lo que finalmente tenemos que enfrentar el día a día y bueno ahora sí enterremos a a este señor Kant que como les digo cambió completamente la filosofía moderna occidental yo no estoy aquí hablando más que de las filosofías occidentales que son lo que realmente y propiamente tal se podrían llamar filosofías si ustedes examinan por ejemplo a propósito de esto leen los textos filosóficos de la India que son muy interesantes que son entre filosóficos y religiosos en realidad si ustedes leen los Upanishad el Vedanta y otros textos se van a encontrar con que el funcionamiento de la mente no occidental en estas materias es completamente diferente no es que hayan teorías distintas sino que ahí el espacio que nosotros damos en la filosofía occidental desde que esta se inicia con los presocráticos el espacio que le damos al instrumento de la lógica la precisión verbal algo así como a la razón pura digámoslo así no existe en otros continentes ahí son simplemente postulados que se hacen así por un golpe de intuición yo digo que existe tal cosa o yo digo que esto es así y nada más y es un acto de fe o no un acto por último un acto de fe que puede estar justificado pues la intuición puede ser correcta no digo que no Schopenhauer mismo da ese salto cuando habla de que la sustancia del mundo es la voluntad pero el hecho es que incluso la filosofía de Schopenhauer está construida básicamente a base de desarrollos lógicos y racionales ustedes la leen van a darse cuenta de eso y ¡Gracias!